Oye Estamos con tristeza La silla vacía Son muchos hombres No te vayan a matar Eh, por favor Rodeado de la mesa ¿Pero podemos llenar? Ah, pasa que sí Sí, sí, sí Ah, ya se Ah, ah, ah Nada más Un trago de una Coca-Cola Una cubita De ron dominicano De ron dominicano Pintadita Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Y todo mi deseo Pero saben ricos fríos también, eh Sí Pintaduchis, pintaduchis ¡Tú nomás! ¡B美元 porque no me da igual a테� who mít Minha 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 Minha